Hoy os traigo un nuevo smartwatch que mucha gente va buscando con estas funciones, tiene Android 5.1, 1GB de RAM, 8GB de memoria interna, nanoSync con funciones de 3G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, compatible con iOS, con Android, de todo tiene este número 1 de 6 que vemos aquí en el rincón de China. Soy Raúl y comenzamos esta nueva review. ¡Suscríbete al canal! También en este caso el color negro, bastante elegante, aunque el diseño sinceramente no es lo mejor de este reloj inteligente. A ver qué va a nuestro de la caja, en este caso el cable USB magnético para cargar la batería de 450 mAh, también tenemos aquí un pen para deslizarnos por la pantalla sin necesidad del dedo y también por supuesto los manuales y guías rápidas en varios idiomas. Pues como he dicho antes, quizás estéticamente no sea muy bonito, a mí personalmente no me gusta, pero internamente funciona perfectamente con Android 5.1, pulsómetro, carga magnética y además se le puede poner una nanoSync con funciones de 3G para ponerle WhatsApp o simplemente usar nuestras redes sociales con este número 1 de 6. En la parte derecha el botón de encendido, en la parte izquierda no tenemos nada y en la parte posterior el altavoz para reproducir cualquier música, audio y también escuchar nuestras llamadas entrantes directamente con la nanoSync. El cargador magnético y el sensor del pulso para medir nuestra frecuencia cardíaca, además se puede acceder al interior con esta pestaña que tenemos aquí, quitamos la tapa y accederemos a la batería que es de 450 mAh que te puede aguantar un día y medio por completo y además como veis aquí tenemos una nanoSync para hacer funciones de 3G sin necesidad de enlazarlo con nuestro smartphone. Tenemos unas dimensiones de 53 de alto, 37 de ancho y un grosor de 11,2 milímetros y un peso total de 55 gramos con la batería incluida lógicamente de 450 mAh, 25 centímetros de longitud, adaptable a cualquier muñeca y además es un iXX válido para hombres y también para mujeres. Eso sí, no es resistente a agua, humedad y polvo este reloj inteligente, este nuevo número 1 de 6. Es un reloj inteligente muy completo, estéticamente como he dicho antes no me convence, en plástico la correa sí parece ser que es de cuero, bastante buena calidad, pero internamente cambia radicalmente y funciona todo a la perfección. Si os fijáis, si deslizas abajo, aquí tenemos la hora, la cobertura y el nivel de batería y si sigo bajando tenemos el menú también para cambiar el brillo y también el no molestar. Salimos con el botón de home y accedemos a la pantalla principal y si deslizamos hacia la izquierda tenemos el reproductor de música para oír la música directamente con el altavoz desde la memoria interna o bajando la aplicación de por ejemplo de Spotify o cualquier aplicación. Seguimos y tenemos donde tenemos el medidor de pulso cardíaco, simplemente nos va a medir con el sensor este de aquí atrás y además el podómetro que nos va a contar los pasos de manera eficiente sin tocar ningún otro botón de la pantalla para contarnos los pasos de forma eficiente durante todo el día. Y en la última ventana, la aplicación del tiempo, si tuviéramos bajar alguna aplicación de tiempo pues nos pondría el tiempo en cada momento. Y en el otro lado, en el lado izquierdo, tendremos las notificaciones de WhatsApp, de llamadas perdidas o llamadas que hemos hecho nosotros durante todo el día. Si deslizas hacia arriba tenéis aquí los iconos como Android 5.1, lógicamente es como un teléfono pero en pequeñito, en formato cuadrado. El teléfono, mensajería, contactos, los ajustes internos de pantalla, tarjeta SIM, sonido, conectividad. Como veis aquí tenemos Bluetooth, redes móviles, Wi-Fi, modo avión, GPS, tenemos de todo. Es como si fuera como digo un teléfono pero en nuestra muñeca. Para aquella gente que quiera tener un teléfono siempre pegado a su mano pues puede ser una magnífica función. Podemos bajar la aplicación que queramos, WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquier correo. Lo podemos ver, contestar con voz, con escritura, aunque la pantallita sí que es cierto que es un poco pequeña para escribir pero bueno, siempre lo podemos hacer con audio. En la siguiente ventana tenemos aquí el reloj ayudante simplemente para configurarlo con cualquier smartphone por Bluetooth. Y además la Play Store, podréis descargar cualquier aplicación en la memoria interna de 8 Gs, cualquier juego incluso, aunque la pantalla es muy pequeña pero incluso podréis jugar a cualquier juego. El alargador nativo, también el calendario, el reloj, el correo, la galería para reproducir fotografía directamente desde aquí y como no, la música que reproduciremos a través del altavoz trasero de este nuevo número 1 de 6. La grabadora de audio, el GPS con el Google Maps para ir a cualquier dirección directamente con nuestra muñeca. Es completísimo como digo, es muy funcional y lo tendremos todo perfectamente en este tamaño pequeñito. La calculadora, descargas, el Facebook que me he descargado yo por ejemplo, el administrador de archivos y es que tenemos de todo en este reloj inteligente, el Twitter, el podómetro, tiempo, barómetro, el WhatsApp, el ritmo cardíaco, el Google Chrome que me lo he bajado yo e incluso el Antutu que me he bajado yo desde Play Store y tenemos una puntuación total de 18.599 puntos con estos cuatro núcleos y la gira de RAM. Si os fijáis incluso podremos contestar cualquier mensaje mediante voz o también escribiendo, aunque la pantalla es un poco pequeña, pero si escribimos despacito se puede escribir cualquier mensaje desde aquí o también decirlo por voz que es mucho más rápido. Seguir nuestras redes sociales, navegar o simplemente hacer lo que queramos con este nuevo número 1 de 6. Por ejemplo, tengo aquí el navegador de Chrome que incluso podremos navegar por páginas web y va bastante bien porque tenemos un gira de RAM y lo mueve rápidamente. Si os fijáis, se ve muy bien con esta pantalla de 1,63 pulgadas y en resolución 360 x 360 que tenemos gran nitidez para este reloj inteligente de algo menos de 95 dólares. Una cosa que me ha gustado mucho es el podómetro que cuenta los pasos de manera eficiente sin tocar ningún otro botón, nos cuenta las calorías, los metros recorridos y también el historial. Por ejemplo, aquí el día 6 de 24 recorrí un kilómetro coma uno y también nos pondrá las calorías quemadas en ese día. Cosa importante para no tocar ningún otro botón y además también nos puede medir el pulso en cualquier momento de una manera también muy muy funcional. Recordad, tenemos 8 GB de memoria interna, se pueden pasar fotografías, música, cualquier cosa, simplemente conectamos el cargador magnético aquí, lo conectamos a la base de carga y automáticamente lo reconocerá el ordenador como si fuera un pendrive o cualquier otro smartphone. Simplemente abrimos la memoria interna y añadimos cualquier música, cualquier cosa en nuestros 8 GB y la reproduciremos directamente con la pantalla de 1,6 pulgadas. Pues le he metido fotografías y vídeos para que veáis la pantalla en acción, como veis, la descarga muy rápido, incluso podemos usar el pleno este que tengo por aquí. Y como veis, podemos deslizarnos por aquí, ampliar, disminuir y cualquier cosa directamente desde aquí. Además, tenemos también por aquí el vídeo que le he metido para que lo veáis, a ver si lo encuentro. Aquí tenemos las fotografías que la descarga muy rápido. Es una pantalla pequeñita, pero bueno, se puede ver perfectamente cualquier imagen. Y el vídeo lo tengo por aquí atrás, donde se oye algo escaso lógicamente, pero podremos reproducir cualquier vídeo en esta diminuta pantalla. Como he dicho, un reloj completísimo, podéis instalar lo que queramos, incluso yo he instalado a Tutu, me ha dado 18.000 puntos y también se puede bajar cualquier juego. Aquí tenemos una GPU Mali de 400, aunque no lo recomiendo porque es una pantalla muy pequeña y un reloj funcional con todo, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, tiene 3G, Nano SIM, una pantalla que se ve muy bien, aunque el diseño es el punto más negativo. Yo, personalmente, no me gusta mucho este diseño cuadrado y los materiales en plástico, pues no es del todo bueno, aunque es un reloj muy funcional, completo y que está al alcance de cualquiera. Abajo dejaré el enlace a la página de TheNeedil.com y si tienes alguna duda, sugerite un comentario o simplemente quieres que pruebe algo con este número 1, pues me lo puedes dejar en los comentarios de este vídeo. Soy Raúl de Rincón de China y os veo a todos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!